Que hubo perros, el pinche Néstor Azteca, representando K.A, en la Kraja Records de Monterrey, Chapetes, guacha. Ey, ando prendido otra vez, ponle play, guacha, locote, perrote, ¿cómo la ves? Néstor Azteca, zumbando otra vez, ponle play. Ey, ando prendido otra vez en el game, Néstor Azteca, zumbando de nuez, partiendo geren, locotes, ¿cómo la ven? Siguen saliendo temas, pa' que zumban hasta temas, pura música buena, lo que escuchas en la acera, en la mera neta de como alucinan vidas, pura música tida, la que prende a la pandilla, la que te asesina con temática suicida, y es que muchos ladran porque culos tan ardillas, cuando voy pasando se siente la mala vibra, pero me vale verga que Diosito los bendiga, y todo lo que tiren que el mismo les multiplique, con nadie traigo pique y el que quiera que se arrime, de nadie yo me escondo cuando quiera, compa, dime, yo pienso y dejo huella como salitre en playeras, voy marcando el terreno pa' que le pongan culebras, mi gente se acelera si me enrece la perrera, nunca retrocedemos, aquí no existen valientes, solo defendemos lo que es nuestro, mi pariente. Ey, ando prendido otra vez ponle play, guacha locote perrote, como la ves, Nester Azteca zumbando otra vez ponle play, ey, ando prendido otra vez en el game, Nester Azteca zumbando de nuez, pa' que endojer en locote, es como la ves. Le pego bien macizo perro, cuando prendo el micro, da lo mismo marihuana, loco, goceando erizo, como quiera te contagio con la rima que yo escribo, a improviso te alucino, te tiro y luego te piso, quien te dio permiso de que saques el cuaderno, la catedra que tiro, la prendes en el infierno, te falta mucho peso pa' que llenes mi peñejo, no soy mejor que tú, solo que eres un pendejo, dicen ser maestros en el arte de la rima, no sé lo que les pasa, su cabina no es la cima, les falta más tarima pa' demostrarlo con estos, el día que lo hagan un aplauso por supuesto, y es que soy honesto, por eso me mantengo, ya son varios años perro dándoles pa' dentro, con calibre azteca y ahora solo me la afleto, nomás pa' demostrarles que en esto tengo talento. Hey, ando prendido otra vez, ponle play, guacha locote, perrote, ¿cómo la ves? Néstor Azteca, sumando otra vez, ponle play. Hey, ando prendido otra vez en el game, Néstor Azteca, sumando de nuez, partiendo haters, locotes, ¿cómo la ven? No, no prendido otra vez, ponle play.